... Morió Claudio Daniel Escariz, el efectivo policial baleado, la semana pasada, durante una entradera en su casa de Villa Udaondo, en Itusengo. Según el parte, Escariz había desmejorado en las últimas horas, tuvo fiebre, y siempre estando en coma farmacológica, no pudo resistir, hasta que ayer le detectaron una neumonía y finalmente falleció. El comisario inspector había recibido dos disparos en el abdomen, de los cuales uno le quedó alojado cerca de la médula y un tercero en el hombro, tras enfrentarse con delincuentes que ingresaron a su vivienda, que está ubicada en la calle de la Vidalita al 1500, en Villa Udaondo. Escariz se mantuvo en coma farmacológica, en el hospital Churruca, a donde fue trasladado en helicóptero, hora después de haber sufrido el ataque. Sin embargo, hoy su corazón dijo basta y falleció. Los delincuentes aquel día escaparon a bordo de un Peugeot 408 Blanco y quedaron registrados en cámaras de seguridad ubicadas en viviendas del barrio. El rodado fue hallado horas más tarde sobre la calle Venezuela, al 900, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un chaleco antibalas en el asiento trasero, además de otros elementos que están siendo periciados para poder dar con los delincuentes y asesinos. El caso es investigado por la UFI número 2 descentralizada de Ituzengo, a cargo del fiscal Patricio Ventricelli.